Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos Quiero que no te falte nada, porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo existe en este mundo loco Ay, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo ¿Cómo te pago todo lo que mereces? El tiempo que viví dentro de ti, ay, esos nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que mereces El tiempo que viví dentro de ti, ay, esos nueve meses Antes decía mami, ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y voy a llorar Si tú te me vas ¿Cómo te pago todo lo que mereces? El tiempo que viví dentro de ti, ay, esos nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que mereces El tiempo que viví dentro de ti, ay, esos nueve meses Hay quien tienen su madre lejos y otro no la tiene Hay quien tiene su madre en la casa, pero no la quiere Como yo amo las mías Con este amor profundo Porque pa' mí el amor de una madre es el más grande del mundo ¿Cómo te pago todo lo que mereces? El tiempo que viví dentro de ti, ay, esos nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que mereces El tiempo que viví dentro de ti, ay, esos nueve meses Y si tú te pago todo lo que mereces El tiempo que viví dentro de ti, ay, esos nueve meses